Mugaritz Experience reúne ingredientes que provienen de diferentes culturas gastronómicas e integran las técnicas desarrolladas en el restaurante Mugaritz, a través de sus semillas, estratos, flores, frutas y condimientos de gran versatilidad que permiten obtener fácilmente resultados prácticos e ingeniosos para nuestra cocina. Y ahora vamos a hablar de la familia de las seeds. Las seeds es la familia de las semillas de la gama de Mugaritz Experiences. La black quinoa es una semilla que viene del Perú, tiene mucho sabor, son sabores muy intensos, son sabores que nuestro paladar no los tiene relacionados porque hay mucha intensidad de sabor. Es ecológica, no tiene gluten y se puede freír, se puede suflar, se puede cocer. Podemos aplicar el mismo tratamiento que le aplicamos a un arroz. También podemos triturar la semilla. Si trituramos la semilla es muy fácil la aplicación de esta harina de quinoa. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir cualquier harina de nuestra receta, ya sea harina de trigo o harina de cualquier otra cosa, y sustituirlo por la black quinoa. Tenemos la harina de black quinoa y en este caso lo que hemos elaborado han sido unas magdalenas de black quinoa. Y seguimos con el linum. El linum son semillas de lino doradas. Estas semillas son muy ricas en ácidos grasos, son de cultivo ecológico, y podemos tostarlas, podemos caramelizarlas. Estas semillas son muy ricas en ácidos grasos, son ecológicas, y se pueden utilizar para tostar, para rebozar, para caramelizar. Y lo más importante de las características que tiene el linum es el mucílago. ¿Esto qué quiere decir? El mucílago se obtiene hidratando esta semilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hidratarla con agua. Dejamos media hora de hidratación. Cuando ha pasado esta media hora de hidratación, ponemos toda la mezcla en un cazo y lo subimos a 70 grados. Colaremos esta mezcla, retiraremos lo que es la semilla y nos quedaremos con el líquido que hemos obtenido. Este líquido que hemos obtenido, el resultado, yo ya lo tengo aquí preparado, es el siguiente. ¿Veis? Si os fijáis la textura, la densidad. Este mucílago que el lino nos proporciona es muy emulsionante. El mucílago puede sustituir al huevo. Entonces, para personas que son intolerantes al huevo, podemos utilizar para bizcochos, para hacer merengues. También, aparte de esto, se puede utilizar para hacer crujientes, para hacer risotos y para hacer suflados. Y seguimos con la familia de los specials. En este caso, comenzamos por la galita. La galita es una arcilla blanca comestible, de gran pureza y de alta capacidad para transmitir aromas. Es de fácil disolución y luego tenemos aplicaciones como marinar, encurtir, hacer frutas escarchadas, arenas dulces y saladas, que son blanditas. Y luego tenemos la capacidad de hacer recubrimientos. Los recubrimientos, simplemente es mezclar la galita con lactosa, con agua. Le pondremos sal, le pondremos pimienta y luego podemos rebozar con la ayuda de una brocheta, pues bien, una patata que esté semi-asada o podemos una zanahoria, cualquier tipo de fruta o de verdura. Y el resultado que obtenemos es el siguiente. Si os fijáis, tenemos la patata que se ve perfectamente cocida y luego el encubrimiento es totalmente crujiente. La lactosa es un disacárido formado de glucosa y galactosa y lo encontramos en la leche. Proporciona un 5% de dulzor con respecto a la sacarosa y ayuda a retener la humedad. En cuanto a elaboraciones, podemos hacer caramelos sin dulzor, terrones de café, recubrimientos, deshidratados de hierbas y de flores y crujientes. En este caso, las elaboraciones que vamos a mostrar ya terminadas están, por ejemplo, las flores, las flores deshidratadas. Lo que se ha hecho es en el deshidratador poner una base de lactosa, poner todas las flores y cubrirlas con lactosa. Las hemos dejado de un día para otro en el deshidratador a unos 35-40 grados y el resultado que obtenemos es este. Este resultado es que tenemos una flor intacta, perfecta, pero crujiente. Y luego la otra elaboración son los terrones de café. Los terrones de lactosa y café se hacen mezclando lactosa y café. Subiéndola a una temperatura de unos 110 grados, lo que hace es que la lactosa, no nos olvidemos que es un azúcar, y entonces se empaniza. Al empanizarse, lo que hace es que forma estos grumitos que encontramos aquí, que son crujientes. Y entonces lo podemos poner bien como un petit food, lo podemos poner de decoración o como una guarnición en un plato. El kuzu es un espesante natural que proviene de un tubérculo japonés que se llama poraria lobata. No contiene gluten y tiene propiedades beneficiosas para la salud. Gelifica a 73 grados centígrados, con lo cual no afecta las propiedades organoléctricas del producto. En función de su dosificación, podemos obtener geles de distinta consistencia. Si hacemos un gel denso de una salsa, de un zumo, podemos estirarlo en un silpat y podemos deshidratarlo a unos 40 grados en el deshidratador o a unos 50 grados en el horno. El kuzu, entre otras cosas, es un componente que aglutina. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer un crujiente que lleva kuzu, lleva agua, lleva orégano, lleva un poco de chantana y lleva levadura. Lo hemos mezclado todo junto con el tourmix. Hemos dejado que fermente durante 15-20 minutos. Lo hemos cocido a 180 grados en el horno. Los hemos tostado y luego los hemos dejado en el deshidratador como una hora para terminar de cristalizarse. El resultado es este que tenemos aquí, que son unos crujientes y unos palitos de orégano. El resultado, si veis y oís, son unos palitos de orégano crujientes. Y seguimos con la cal. La cal es una cal alimentaria. Tiene la propiedad que al disolverla en agua y entrar en contacto con la pectina de las frutas y verduras, forma unos pectatos. Es una capa dura que se forma cuando introducimos la fruta o la verdura en el baño de agua y cal. Se hará una corteza, que lo que nos va a permitir es que frutas y verduras que nosotros no podemos tener en el horno o cocer durante mucho tiempo porque se deshacen, tipo un plátano, una patata, la calabaza, productos que en el horno se deshacen rápidamente, o por ejemplo la manzana, que es el caso que vamos a explicar hoy, lo que nos permite es hacer la capa crujiente de la manzana y en el interior hacer que la manzana sea cremosa, prácticamente deshecha. Y ahora vamos a hacer la elaboración de las manzanas fosilizadas en almíbar. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente es mezclar la cal con el agua, el agua con la cal, removemos, introducimos las manzanas y seguimos removiendo. Aquí en este baño las manzanas tienen que estar durante 3 horas y tenemos que ir removiendo cada 10 minutos porque la cal tiende a precipitarse en el fondo. Entonces cada 10-15 minutos lo vamos a ir moviendo y esto lo tendremos que hacer durante 3 horas. ¿Qué vamos a conseguir durante las 3 horas? Lo que hablábamos de los pectatos, que la capa de pectatos sea más gorda para que nosotros luego podamos transformarla. O bien asar la manzana en el horno o como es el caso de hoy, que lo que hemos hecho es hacer esta manzana una vez sacada de la cal, lavarla directamente con el grifo, directamente debajo del grifo, no vale enjuagarla, tiene que ser directamente para limpiar muy bien de cal y hemos hecho un almíbar. En el almíbar, un almíbar frío, hemos metido la manzana durante 2 horas y luego la hemos dejado enfriar dentro del almíbar. Lo hemos guardado herméticamente y el resultado es este que tenemos aquí. La inulina es una fibra que viene de la chicoria y no contiene gluten. La chicoria sí que contiene gluten, pero nosotros extraemos la inulina de las hojas de la chicoria. Las hojas de la chicoria no contienen gluten. Se pueden disolver en frío o en caliente, pero en caliente hasta 60 grados, porque si nos pasamos de 60 grados se desestructura el producto y al día siguiente no encontramos la crema óptima que queremos obtener. La mezcla de inulina es directa con el producto, nos aporta cremosidad y nos estabiliza las elaboraciones. Nos permite sustituir mantequillas, huevos, cremas y azúcares. Lo podemos utilizar también como estabilizante para realizar emulsiones, para realizar helados, podemos hacer salsas, podemos hacer purés, cremas de purés. Podemos coger un zumo de lima, mezclarlo directamente con la inulina, dejarlo reposar y al día siguiente tenemos una crema de lima súper natural. En este caso vamos a realizar una receta que es una ganache de chocolates en azúcar con la inulina. En primer lugar tendremos la cobertura de chocolate fundida e iremos añadiendo la inulina poco a poco. Es muy importante ir añadiendo la inulina poco a poco e ir mezclando despacito y siempre mezclando bien con la espátula. Así todas las veces que sean necesarias hasta incorporar la inulina al chocolate. Una vez tenemos ya listo la mezcla de la inulina con el chocolate, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es introducir la nata caliente dentro del chocolate. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle el túrmix para mezclar bien. Si os fijáis en el brillo y la textura de la ganache, esto solamente se lo puede aportar una glucosa o un azúcar. En este caso no hay azúcar en la receta, todo esto se lo aporta la inulina. Vale, y una vez le encontramos esta textura que está ya todo bien emulsionado y bien mezclado, pasamos al siguiente paso. Poner el chocolate en un bol, taparlo con un film a piel para que no nos haga costra y guardarlo en la nevera para que repose 12 horas. rapuler el pequeños. Un video.